Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal que se llama Menta Coqueta, mi nombre es Dianis Delca y te invito para que te suscribas al canal en la parte de abajo que dice suscribirse y te invito para que veas este vídeo tutorial en donde te voy a mostrar cómo hago estos aretes con flores de tela, otra técnica que me pareció súper chévere, está súper fácil de hacer y en serio que se pueden hacer con cosas que tenemos en nuestra casa. Entonces miren este precioso arete con flores de tela y ya les voy a decir entonces cómo lo hice, queda súper chévere y ahora sí vamos a comenzar. Vamos a tomar entonces retazos de tela que tengamos, yo en realidad tenía como de estos circulitos del costurero de mi mamá que eso, ella hacía como cubijitas con retazos de tela y entonces pues los únicos que tenía ahorita eran estos colores, entonces los hice como diferentes colores, simplemente tomé como un retacito que tenía, este no era pero los voy a mostrar cómo lo hice y tomé un aro que es el que voy a utilizar para la candonga o el arete y saqué cuatro circulitos de estos retacitos que tenía y simplemente los recorté común y corriente, entonces me salieron estos retazos, la idea es que es para cada arete vamos a utilizar seis pedazos de estos retacitos, esto es el tamaño como también de una moneda de aquí de mil pesos en Colombia, bueno la verdad no tienen como una medida exacta, es más o menos como con los materiales que ustedes tengan, entonces como les dije me salieron entonces seis retacitos de estos así, miren más o menos sería como así y ya vamos a empezar a hacer entonces las flores de tela, vamos a tomar entonces un retacito y vamos a doblarlo por la mitad, esto es un círculo y esto, esta media luna de nuevo la vamos a doblar por la mitad, entonces queda esta forma, miren que queda aquí doblado, queda como un pétalo de rosa de verdad y vamos a tomar aguja e hilo, yo tomé hilo como azul oscuro más o menos para que se camufle dentro de los retazos o los colores de retazos que tengo, ya el hilo tiene un, está doble, lo puse con una aguja delgadita, está doble hilo y abajo ya tiene pues como el nudo y vamos a dar una puntada aquí en la punta de este pétalo y ya sólo vamos a hacer eso y vamos a ir armando así los pétalos con cada uno de ellos, después tomamos este color hacemos lo mismo doblamos por la mitad de nuevo por la mitad queda el pétalo y aquí en la punta vamos a pasar la aguja y vamos hacia el fondo va quedando así y por último tomamos este que es como así de colores también que tiene precisamente azul, morado y otros colores doblamos por la mitad de nuevo por la mitad y hacemos la puntada en la punta del pétalo y llevamos con los otros dos que habíamos ya cosido y aquí simplemente vamos a tomar así todos los vamos a juntar así dobladitos y hacemos una puntada ya para hacer el nudo y aquí hacemos esto y rematamos apretamos y listo eso es simplemente todo cortamos acá y aquí cortamos los hilos que pronto se puedan ver entonces vamos a hacer otro exactamente igual a este ahora vamos a tomar entonces un aro que tenga yo tengo estos es de color plateado es bastante grueso vamos a tomar otro aro grande y un gancho para el arete vamos a abrir este aro para poner él para ponerlo con el gancho y cerramos obviamente todo esto es con las ayudas de las pinzas de bisutería así queda entonces nuestro nuestra base para pegar las flores en este aro vamos a tomar silicona caliente yo tengo esta pistola y en la base o en el aro aquí en una puntica vamos a poner un poco de esto y vamos a tomar el pétalo y lo vamos a pegar allí miren que ahí queda y damos la vuelta y hacemos exactamente lo mismo ponemos silicona y pegamos el pétalo apretamos aquí un poco y ya eso es todo esto está súper fácil y súper rápido de hacer me demoré cinco minutos haciendo estos preciosos aretes con flores de tela estos están súper cute están como todos glam y sirven mucho precisamente para esta época de halloween en la que todos estos disfraces de catrina por ejemplo donde se utilizan flores de tela en la cabeza en las orejas de hecho les voy a dejar por aquí un maquillaje de catrina por si no me sigues en mi instagram arroba dianis delca para que puedas hacer este disfraz de catrina que está súper chévere de hacer espero entonces les haya gustado mucho estos aretes con flores de tela en menos de cinco minutos está súper fácil y súper rápido de hacer y aquí en este vídeo está el paso a paso de cómo hacerlo si te gustó regálame un like comparte el vídeo con tus amigos no olvides suscribirte en esta parte de aquí y ver más vídeos de aretes en esta parte de aquí muchas gracias a todos por ver chao